Una marca donde tanto mujeres, tallas grandes, tallas pequeñas, hombres, se pueden identificar con la marca. Cuando digo hombres es porque llegan a nosotros clientes que pensamos que los estamos atendiendo para ellos dar un regalo y no es porque realmente ellos también se identifican con la marca. El ejemplo puede ser un camisero como el que tengo puesto, donde ellos se lo quieren poner como vestido o como camisa. La línea de calzado les encanta. Para esta temporada venimos con unos estampados demasiado lindos, tienes todas las opciones, desde el print grande, mediano, pequeño, fondo entero. O sea, no hay como una colección donde vaya a ser atemporal, sino que al contrario, está toda la colección con información de moda, trabajando desde un básico y llevándole información de moda para que te sientas cómoda y te puedas identificar con cualquiera de los diseños, desde el más básico hasta el más dramático. Lirios es una marca que durante todo ese tiempo, que ya llevamos cinco años, hemos podido ir evolucionando. Empezamos solamente fabricando línea de vestuario. De hecho, muchas de nuestras clientes todavía nos recuerdan por el vestuario, pero van a poder ver en nuestra pasarela blusas como crop top, pantalones, maxi vestidos, vienen también faldas. Entonces, hemos podido crecer en ese catálogo con el calzado, que es una línea súper bonita, que ha tenido una muy buena acogida por todos ustedes. Con los mules, es una moda que está perdurando en el tiempo, entonces en este momento va a tomar mucha fuerza en diciembre, pero es una moda que se va a quedar, que la vamos a ver durante mucho más tiempo, en colores, en texturas, con detalles, con accesorios. Entonces, puede combinar súper bien el outfit completo, desde un blue jean, un pantalón, una falda, un vestido. También prestamos el servicio de maquila, prestamos el servicio como de asesoramiento a estas marcas que están en este proceso de crecimiento, donde los acompañamos desde el diseño, la moldería, o sea, hacer todo el producto terminado. Es una experiencia súper bonita porque es recordar ese proceso cuando nosotros iniciamos y poder ser parte de estos procesos, de estos proyectos, donde la gente está poniendo todo su amor y nosotros poder poner todo nuestro conocimiento, hace que sea un equipo y un resultado demasiado lindo. Ver a una persona lucir como esa prenda, es recordar ese proceso que lleva la creación de la prenda, o sea, es demasiado lindo, es demasiado gratificante ver que las personas cuentan contigo porque te dicen voy para un evento pero quiero que me hagas la prenda, entonces realmente es un proceso bastante, bastante bonito. Cada vez las personas tenemos más esa conciencia de apoyar lo local, de comprar a esos pequeños empresarios, a esas marcas emergentes, porque saben que están comprando y le están dando una oportunidad y un crecimiento no solo a la marca, sino a todas las personas que están detrás de esa marca. ¡Gracias!